Hoy es jueves 14 de octubre del año del Señor 2021. La iglesia se eleva en la memoria de San Calixto I. Fue mártir hacia el año 200 y castro, en el siglo III. Él aceptó que regresaran a la comunión de la iglesia aquellos que le llamaban los lapsus, los que habían caído en herejía, los que habían recantado su fe, que habían renegado de su fe en Cristo Jesús. Y eso le causó la ira, la indignación de Tertuliano, un grande teólogo de aquel tiempo. El evangelio de hoy está tomado de San Lucas capítulo 11, versículo del 47 al 54. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y a los doctores de la ley, hay de ustedes que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios, yo les mandaré profetas y apóstoles, y los matarán y los perseguirán, para que así se le pida cuentas a esa generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el ato y el altar. Sí, se lo repito, a esa generación se le pedirán cuentas. Hay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar les han cerrado el paso. Luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente y con muchas preguntas, y a ponerle trampas para ver si podían acosarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor. Seguimos con la diatriba de Jesús contra los escribas y los fariseos. Los fariseos y los doctores de la ley que iniciamos ayer con los hay. Lo pueden leer en el capítulo 23 de San Mateo. Y ahí la primera acusa es contra esa generación que construyen sepulcros a los profetas. Es decir, así como sus padres mataron a los profetas, ustedes construyen sepulcros. Quiere decir que son hijos de gente que no fue capaz de recibir los profetas. Pónganse a pensar, el último profeta fue Juan el Bautista, que lo decapitaron. O el profeta Jeremías, o el profeta Zacarías, al final de cuentas. Es gente que no fue capaz de escuchar el anuncio de los profetas. Nos puede pasar también a nosotros que podamos oír muchas veces la palabra del Señor, pero no escuchamos. No escuchamos. ¿Y cómo podemos matar a los profetas? Criticándonos, inventando cosas, levantando falsos hoy. Y saben, en muchos lugares los cristianos aún son perseguidos. No son libres de proclamar su fe. Y muchos son profetas escondidas. Son profetas que nadie conoce, que han asesinado, que han martirizado en muchos lugares, al final de cuentas. Pero la amenaza de Jesús es que se nos pedirá la sangre de esos profetas, de esos inocentes. Ahora, en esta diatriba, acuérdense, los enemigos de Jesús son los fariseos y los doctores de la ley. Eran la gente sabia, la gente piadosa, la gente que conocía las sagradas escrituras, al revés del derecho, pero no aceptaron la manera como Jesús interpretaba las escrituras, como interpretaba la ley, y sobre todo como Jesús se relacionaba. Se relacionaba nada con todo. Y Él lo dice, no son los sanos los que necesitan el médico, sino los enfermos. Y al final de cuentas, los enfermos son los que se acercan a Jesús. Luego, la última, que la última es, está muy dura, ¿no? Es, tiene la llave del saber, los doctores de la ley, pero no entran ni dejan entrar, ¿no? Les han cerrado el paso. Y muchas veces, creo que es una amenaza, un recordar que con nuestra conducta, con nuestras palabras, no dejamos entrar a la gente al reino de Dios. Lo escandalizamos muchas veces. A veces me digo, ¿cuántas veces he escandalizado con mi conducta, con mis palabras, que las he dicho sin pensar? Y no dejamos que la gente se acerque al Señor. Nosotros somos instrumentos para que la gente se acerque al Señor, para que la gente se haga más cristiana. Ahora, la conclusión de esta diatriba es, me imagino que los escribas y fariseos, después de lo que les dijo Jesús, estaban, se chinaban de coraje, y por eso buscan una trampa, buscan deshacerse de Jesús. Porque quieren acosarlo, saben que Jesús es un rival demasiado fuerte, y van a buscar. De hecho, parece que van a triunfar porque van a hacer que a Jesús lo crucifiquen. Pero, acuérdense, la crucifixión no es el final, sino la resurrección. Hoy es jueves, y te recuerdo que hay adoraciones al Santísimo, desde las ocho y media de la mañana hasta las seis y media de la tarde. Te invito a que estés un rato con el Señor. También a las nueve y quince tenemos el diálogo entre hermanos. Estamos estudiando el credo. Estamos con el artículo, Creon en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Dios te bendiga. Y comparte este video con todos tus amistades, tus contactos. Amén. Amén.